En este momento estamos en la zona alta de lo que antiguamente se denominaba el predio o lato del rincón, de la parcelación de la Junta de Acción Comunal de la vereda del rincón. Aquí es donde vamos buscando aquella área donde usted está viendo que está saliendo la mayor cantidad de humo y por ende de fuego, que es la que tenemos que atacar inicialmente porque eso nos va a afectar el nacimiento de la quebrada Mochilero, que es de donde se surte de agua el acueducto de las 34 familias de la finca El Rincón. Ellos tienen un acueducto que construyeron, tienen un tanque de almacenamiento y en ese tanque de almacenamiento lo llenan dos días y lo colocan por sectores. Si ese nacimiento se ve afectado por las llamas, prácticamente la vereda de Catá Sector Rincón quedaría totalmente desprotegida sin una gota de agua para el consumo humano y a la vez para el consumo de los animales. Entonces, por eso es la importancia y el desespero que tiene esta comunidad de que no se deje que las llamas avancen más. Este es el nacedero de la Mate Guauta, este y el que está allí, así hay dos cerquitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.